Es hora de dar inicio a nuestra primera sesión tan esperada del día de hoy, modelos educacionales para una educación inclusiva. Cuatro organizaciones premiadas por Ciro Project en su convocatoria 2020 sobre educación inclusiva provenientes de América Latina, el Caribe y España presentan sus buenas prácticas para desarrollar proyectos que garantizan el acceso a la educación de niños y jóvenes con discapacidad. Modera, Lina Aristasabal, de Fundación Soldarriaga Concha. Recuerden que durante la sesión podrán hacer llegar sus dudas a través de la aplicación de preguntas que se encuentra a la derecha de su pantalla y enviar sus comentarios en el chat para interactuar con otros participantes. Bienvenida, Lina. Muchas gracias, muchas gracias a la Fundación Descúbreme, muchas gracias a Ciro Project por esta invitación. Es realmente un honor acompañarlos hoy con cuatro grandes maestros, grandes líderes que han impulsado la educación inclusiva en diferentes países de América Latina, el Caribe y España. Antes de darles la bienvenida a nuestros cuatro invitados, quiero comenzar haciendo una corta reflexión y contándoles brevemente el trabajo que hacemos desde la Fundación Soldarriaga Concha de Colombia para favorecer e impulsar la educación inclusiva. La reflexión comienza un poco invitándolos a pensar que alrededor de la cuarta parte de los países de América Latina y el Caribe cuenta abarcar a todos los educandos. En la región se estima que siete de cada diez niños y niñas con discapacidad no tienen aún acceso a la educación y este desafío es aún mayor frente a la pandemia del COVID. Estas son las revelaciones que ha hecho UNESCO en el informe titulado Todo significa todos. En dicho informe hay un llamado a la región para que fomente sociedades más resilientes, más igualitarias, para concentrarnos en aquellos que se están quedando atrás. Y tal como lo plantea la directora general de la UNESCO, para estar a la altura de los desafíos de este tiempo, es imperativo avanzar como sociedad, avanzar con el apoyo de todos hacia una educación más inclusiva. Es por eso que iniciativas y espacios como esta conferencia, como el proyecto CIRU Project, que promueven el intercambio académico, la investigación, el encuentro y el diálogo entre pares, entre todos los que en América Latina y el Caribe están trabajando por hacer posible una educación para todos, nos ofrece un espacio para fortalecer y para replicar. Es decir, aquí yo quisiera que ustedes escuchen, que vean estas experiencias que nos van a mostrar hoy para que estas puedan ser replicadas, para que entremos en contacto, para que favorezcamos a esta gran red por la educación inclusiva y para irrigar, digamos, el conocimiento pedagógico que sale a partir de esas experiencias que ya son realidad en la región. Entonces, con esta breve introducción, yo quisiera contarles un poquito del trabajo de la Fundación Saldarriaga Concha. La Fundación es una fundación colombiana de origen familiar que trabaja por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad y las personas mayores. La idea de la Fundación tiene una línea especial en educación y formación desde la cual trabajamos un modelo, hemos implementado un modelo de educación inclusiva desde el que trabajamos en políticas, en los ejes de la educación inclusiva, en el fomento a las políticas, tanto políticas nacionales, territoriales, como las políticas de los establecimientos y las instituciones educativas en el territorio. Trabajamos también el eje de práctica, ahí muy importante, reflexionar, acompañar, acompañar, sistematizar, investigar sobre la práctica pedagógica, mejorar la atención educativa para los estudiantes, la atención educativa para los estudiantes con discapacidad, con un enfoque, digamos, de valoración, una gran sombrilla de la valoración de la diversidad y del reconocimiento de que la diversidad aporta, de la diversidad hace sistemas educativos más resilientes, sistemas educativos que promueven la convivencia. Entonces, ahí también ese trabajo que hacen las maestras, los maestros, con el apoyo de las familias, con el apoyo de todos los actores sociales que impulsan la transformación de la práctica educativa, de las prácticas de liderazgo. Aquí, muy importante señalar el rol de los directivos docentes, como un directivo que le apuesta a la transformación de las políticas, de las culturas y de las prácticas educativas en sus establecimientos, hace que los cambios pasen, hace que las transformaciones se logren y genera una escuela para todos y todas. Por el otro lado, pues está el trabajo en la cultura, realmente las culturas, la generación de ambientes de valoración y respeto a la diversidad, el cambio de los imaginarios, de las actitudes, de los comportamientos, en relación con generar una sociedad más incluyente, pero también una escuela que esté abierta a la diversidad, que la valore, que la acoja, que no solo que reciba, sino que garantice las trayectorias educativas completas, los aprendizajes, el intercambio social que se da en la escuela, porque si algo nos ha hecho pensar esta pandemia, es que no solo a la escuela se va a aprender, a la escuela se va a estar con otros, a vivir en sociedad, a ser amigos, a la escuela se va a compartir, a la escuela se va a crear diferentes, digamos, que no es solo el hecho de que ingresen a la escuela, sino que tengan la oportunidad de hacer parte de la sociedad y de aportar y de descubrir sus talentos, de descubrir sus proyectos de vida. Entonces, aquí, digamos, esos tres ejes de políticas, culturas y prácticas que vamos a ver hoy en la presentación de las experiencias que nos compartirán las cuatro experiencias en política, por un lado, pero también en prácticas y transformaciones culturales dentro de los establecimientos educativos van a ser fundamentales. Entonces, en ese sentido, ese modelo que trabajamos desde la Fundación Saldarriaga Concha, queremos ponerlo a disposición, es un modelo abierto, la fundación es un laboratorio de innovación y como laboratorio, no solamente sin crear nuevas soluciones, investigar, proponer, sino también darle visibilidad a todas esas prácticas que ya han sido evaluadas, que han sido probadas, que han mostrado sus resultados, que tengamos aquí un escenario para mostrarlas, para contactarlas, para poder replicarlas en toda la región. En ese sentido, solamente quiero terminar invitándoles dos invitaciones. La fundación tiene, ha constituido durante estos años de trabajo una red que se llama Maestros por la Inclusión, es una red que ya tiene más de 21.000 miembros, que funciona de una manera muy sencilla por un grupo de Facebook y a través de esa red hemos logrado contactar maestros, directivos, familias que se reúnen, que cuentan sus experiencias, que intercambian conocimiento. Es una red en la que participan más de 25 países de toda la región y aquí quisiera invitarlos a ser parte de la red, pero también a conocer el centro de conocimiento pedagógico que tenemos, donde hay muchos materiales y en especial una sección muy importante de prácticas pedagógicas, prácticas de liderazgo, políticas públicas para impulsar la educación inclusiva desde ese centro pedagógico que está publicado en el portal de la Fundación Saldarriaga Concha. Entonces, solo quería hacerles una breve presentación con la idea de ya dar paso a los invitados maravillosos de este panel, porque son ellos los protagonistas, son ellos los que están haciendo realidad la educación inclusiva y la educación para todos y nos van a mostrar que todas y todos somos parte de la solución y somos parte de esta gran apuesta. Entonces, quiero darle ya la bienvenida al panel. Es un honor para mí presentar a Alicia López Peña del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de República Dominicana. Alicia presenta hoy la política ganadora de la convocatoria Siriu Project, el modelo de atención integrada para la primera infancia desarrollado por el INAIPI de República Dominicana. Ella es psicóloga clínica, tiene un magíster en trastornos del espectro artista, es especializada en terapia cognitiva e intervención del aprendizaje. Fiel creyente en la inclusión, con 16 años de experiencia en el ámbito de la educación y terapia de aprendizaje en niños y niñas, tanto a nivel escolar como en la práctica privada. Actualmente, Alicia se desempeña como técnico nacional de atención a la discapacidad y necesidades educativas especiales del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia en República Dominicana. Alicia, bienvenida, es un gusto poder que tengas este espacio para mostrar a toda la región de América Latina esta experiencia. Pues muchísimas gracias, Lina, por esas palabras. Doy las gracias a todos por su tiempo. Es para nosotros un honor y un placer ser parte de esta presentación y compartir nuestro modelo que con mucho orgullo pues hemos ido construyendo y que nos ha llevado a tener este reconocimiento. El INAIP, el Instituto Nacional de Atención Integral de Atención Integral para la Primera Infancia, para niños y niñas de 45 días de nacidos a 5 años de edad. Para el 2019 existían aproximadamente 700 centros a nivel nacional en zonas de alta vulnerabilidad, donde contamos con alrededor de 11.000 colaboradores y colaboradores. Como parte esencial de esta Atención Integral, el componente de atención a la discapacidad y necesidades educativas especiales asegura la viabilidad y la transparencia y que garantiza que los niños y niñas con condición de discapacidad y sus familias reciban nuestros servicios al igual que cualquier niño o niña sin ningún tipo de condición, pero que además reciban los ajustes apropiados y las acomodaciones y soporte necesarios para una real integración dentro de nuestros centros. En la próxima diapositiva vamos a ver un pequeño video donde explicamos nuestro componente y cómo funciona. En la anterior era el video. Vamos a ver si inicia. Aquí está. Aquí está. Gracias. 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 en seguimiento y seguimiento cercano a estos niños con condición de discapacidad que necesitan una atención prioritaria en en este tema de vulnerabilidad que estamos viviendo actualmente. Existe un protocolo de transición para los niños y niñas que ingresan a la escuela primaria de nuestros centros y pasan a la escuela primaria llevamos un protocolo auto y seguimiento que continúa un año después de que los niños salen de nuestros servicios para asegurarnos que continúan recibiendo las terapias y las ayuda necesarias porque para poder tener todas sus necesidades cubiertas. Desde el 2015 se han inscrito más de 175.000 niños y niñas en nuestros centros y alrededor de 1.144 niños y niñas con condición de discapacidad o necesidades educativas especiales. A continuación vamos a ver otro pequeño video donde vamos a escuchar una pequeña historia de vida, un testimonio de cómo familias se sienten con nuestros servicios en específico en casa con un chico con condición de parálisis cerebral infantil. Gracias. Gracias. A nivel de financiamiento y sostenibilidad de nuestros centros, el INAIPI cuenta con un presupuesto anual asignado por ley, así como planes operativos y de compras anuales, donde se realiza todo un programa alrededor de las necesidades que vamos a cubrir dentro de nuestros centros, con un presupuesto para el 2019 de 97 millones de pesos dominicanos, que es un equivalente a 1.7 millones de dólares aproximadamente. Para hacer cumplir esta política, hay visitas periódicas que se realizan a los centros y controles personales, del personal de INAIPI a los centros y a los padres. Hay campañas permanentes de sensibilización para la mayoría de los 11.000 colaboradores y colaboradoras de nuestra institución para mantenerlos al día con los lineamientos y a la vanguardia con la atención para la primera infancia, sobre todo dentro del modelo inclusivo. Pueden pasar a la próxima. Gracias. Dentro de nuestros desafíos, pues obviamente está la falta de conciencia, el miedo e ignorancia cultural que existe alrededor de las personas con condición de discapacidad, la poca constancia en el seguimiento de las partes involucradas, temas de la misma vulnerabilidad en la que viven estos niños y niñas, pues también arregla a esas complicaciones. La unificación de referimientos según las necesidades de los niños y las niñas. La cobertura nacional a nivel terapéutica, donde hay zonas en el país donde no contamos con centros especializados donde estos niños puedan asistir, ser evaluados y pues reciban la terapia necesaria y deben de ser transportados o trasladarse a otra zona del país para poder recibir estos servicios. Y la falta de especialistas capacitadas en el área. Pueden pasar a la próxima. Nuestros próximos pasos dentro del INAIPE es incrementar la cobertura de nuestros servicios a nivel nacional, continuar ampliando nuestras redes de servicio y tener mayor cobertura y alcance en todas las zonas del país. Asegurar la adecuada implementación de los conocimientos brindados a nuestro personal y además de que las prácticas siempre sean inclusivas en todos los centros del país sin ningún tipo de distinción. INAIPE planea mejorar el programa manteniendo y ampliando los acuerdos con instituciones aliadas que pueden ayudarnos a brindar una atención especializada y capacitar aún más a nuestro personal, a nuestros colaboradores y familias para ayudar a nuestros niños con condición de discapacidad y sus padres. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero que les haya interesado nuestra política. Y cualquier pregunta, pues nos vemos al final de la exposición. Alicia, muchas, muchas gracias. Como hablábamos, es muy importante el tema de las políticas y de tener una política nacional y políticas territoriales de fomento y de impulso a la inclusión y la equidad en la educación es muy importante. Los invitamos entonces en este apartado de políticas a hacer las preguntas. Está Alicia abierta. Los invitamos a que hagan todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Y qué experiencia tan maravillosa de República Dominicana que hoy nos presenta Alicia. Vamos a seguir entonces en nuestro viaje. Vamos a pasar de República Dominicana. Ahora nos vamos a Brasil. En Brasil, Carla Mauch y Víctor Hugo Neya van a presentar una práctica ganadora que se llama Proyecto Brincar, desarrollada por Mais Diferenzas junto a la Fundación Volkswagen en Brasil. Los voy a presentar primero. Ellos van a hacer la presentación en conjunto. Carla Mauch es pedagoga con una maestría en psicología de la educación y posgrado en tecnología asistiva y asistencia técnica y accesibilidad para personas con discapacidad. Ella es fundadora y coordinadora general de Mais Diferenzas, una organización con una larga experiencia en formación de profesionales, asistencia a la gestión de instituciones públicas y privadas, desarrollo de productos educativos y culturales, teniendo como principios la accesibilidad y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La acompaña también, entonces, como les decía, Víctor Hugo Neya, de la Fundación Volkswagen. Víctor es licenciado en Historia y Marketing, posgraduado en Gestión Cultural y Máster en Historia Social. Tiene más de 11 años de experiencia en fundaciones empresariales, instituciones de investigación, en universidades. Y desde 2018 trabaja en la fundación del Grupo Volkswagen, actualmente en el cargo de director de administración y relaciones institucionales. Él es el responsable de proyectos socioeducativos en las causas de movilidad urbana, movilidad social, y lo que nos convoca hoy en este encuentro de inclusión a las personas con discapacidad. Pues a Carla y a Víctor, bienvenidos. Creo que vamos a empezar, entonces, la presentación con Víctor. Ya les doy la palabra para que nos cuenten esta experiencia desde Brasil. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Lina. Desde Brasil, agradezco a la Fundación Descúbreme y al Zero Project por esta oportunidad de presentar el proyecto Jugar, Brincar en Portugués, que a principios de este año fue reconocido como una de las prácticas de educación inclusiva más innovadoras del mundo. Saludo también a las presentes, a las mujeres presentes aquí con nosotros en este encuentro y a mi colega Carla Mau, quien compartirá conmigo esta presentación. El primer slide, por favor. Bueno, hace más de 40 años la Fundación Grupo Volkswagen se ha dedicado a promover mejoras en la educación brasileña. Para ello, como ha dicho Lina, nosotros abarcamos tres causas de acción, la movilidad urbana, la movilidad social y, por supuesto, la inclusión de las personas con discapacidad. Desde 2017, Jugar es uno de los proyectos que hacemos en la causa de la inclusión. Su objetivo es fortalecer las políticas públicas orientadas a la educación inclusiva, promoviendo prácticas pedagógicas accesibles en las escuelas públicas de educación infantil. En alianza con la organización social Más Diferencias y la Secretaría de Educación de la Ciudad de San Pablo, la ciudad más grande de Brasil y una de las redes de escuelas públicas más grandes del mundo, nosotros invertimos en la formación de maestros y maestras, aplicando las metodologías en el aula e interactuando con los estudiantes y también con sus familias. Además, producimos materiales accesibles en texto, audio y video orientados a garantizar e implementar el juego como una poderosa herramienta de aprendizaje y, en especial, un derecho de todos los niños y niñas con y sin discapacidades. Slides siguiente, por favor. En los próximos slides tendremos el placer de presentar las principales estrategias y resultados del Proyecto Jugar, que ha beneficiado a más de 30.000 personas en los últimos tres años, con un presupuesto de más de 230.000 dólares íntegramente financiado por la Fundación Grupo Volkswagen. También les vamos a contar un poquito sobre los desafíos que trajo la nueva pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha mantenido cerradas las escuelas brasileñas y ha hecho que educadores, estudiantes, familias y nosotros mismos tengamos que reaprender a aprender, a enseñar y a vivir a distancia. Por supuesto, todas estas actividades refuerzan nuestro compromiso en la fundación del Grupo Volkswagen con la defensa de una escuela de calidad que valore y respete las diferencias y promueva oportunidades de aprendizaje para acoger e incluir a todos. Muchas gracias por su atención y ahora le doy la palabra a mi colega Carla Mauch. Gracias. 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 Todos y para todos. Pido que pasen el video que ya he me delongado, perdón a los compañeros. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente da mucha, mucha emoción, orgullo, ganas de replicar ese proyecto en otros países. Entonces, en Colombia yo esperaría que pudiéramos seguir conversando y poder replicar ese proyecto realmente maravilloso. Muchas gracias a Carla y a Víctor. Yo solo quisiera como hacer una reflexión final y es que la educación inclusiva es un propósito de todos. Entonces, hemos visto como ya desde el gobierno con las políticas y toda la apuesta de política pública y lo bajamos ahora a otros actores que se unen al propósito de la educación inclusiva. Fundaciones, tercer sector, organizaciones de origen familiar, aquí las familias. Creo que tenemos casos maravillosos en todos los países de familias que se han unido por este propósito, lo han vuelto un objetivo común y creo que esa es como la manera de lograr que todos entendamos que este es un objetivo de la sociedad, de la sociedad en su conjunto y de todos los sectores. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Yo quiero, digamos, expresar una tristeza que tenemos hoy porque teníamos una de las prácticas seleccionadas. El programa de educación inclusiva fue desarrollado por una fundación en Guatemala. Francisco Sojuel nos iba a acompañar lastimosamente. Creemos que por todo el problema climático con el huracán no fue posible que se uniera a este espacio, pero no queríamos dejar pasar esta mención. Porque realmente es de esos casos de un padre, de una familia que pone, digamos, como su misión impulsar la educación inclusiva. Entonces, queremos invitarlos. Francisco, junto a su esposa, fundaron una fundación que se llama DICE en 1998, después de que su tercera hija naciera con hidrocefalia. Eso evidenció la falta de servicios disponibles para las personas con discapacidad, por lo que ellos han trabajado desde esta fundación con el objetivo de brindar apoyo y atención a casi 500 personas con discapacidad. Y esa se ha vuelto la misión de vida de esa familia. Queremos entonces invitarlos a la plataforma para que conozcan esta experiencia que vale la pena y no queríamos dejar pasar ese rol tan importante que juegan las familias y todos los que como nosotros estamos convencidos de que este es un propósito por el que tenemos que trabajar y que debe ser una misión más en nuestra vida. Entonces, los invitamos a conocer esa experiencia y vamos a continuar. Entonces, de República Dominicana fuimos a Brasil, después a Guatemala y ahora nos vamos a España. Es un honor para mí presentar a Adoración Juárez. Adoración presenta la práctica ganadora Colegio Tres Olivos. Creo que muchos han oído de este colegio y han oído de lo que está pasando allí. Adoración Juárez es de la fundación, dales la palabra, es doctora en psicología y licenciada en logopedia y psicopedagogía, fundadora y directora de la Escuela Inclusiva Tres Olivos de Madrid. Es profesora en maestrías de diferentes universidades españolas, autora de libros y materiales de intervención de lenguaje en francés y castellano. Fue también experta y evaluadora de la Comisión Europea. En 2011 recibió la encomienda de número de la Orden 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid por toda su trayectoria profesional y sus aportes a la educación. Entonces, invitamos a Adoración. Es un honor tenerla aquí presentando la experiencia. Buenas tardes aquí y buenos días allí. Estamos muy lejos y la verdad es que la imagen va y viene. No me extraña que en Guatemala tuvieran ciertos problemas de conexión. Vamos a intentar aquí tenerlo estable durante todo el rato. Lo primero es agradecer la invitación, pensar que organizar esto es un trabajo enorme y que es un acto de generosidad que querer ponernos todos en contacto y compartir nuestras experiencias. Es un honor también poder llevar a que nos conozcan la experiencia que supone el Colegio Tres Olivos. He oído a Javier Güemes esta mañana que ha dicho que para hacer inclusión había también que romper moldes y que intentar que las estructuras ya existentes fuésemos capaces y queremos hacer inclusión de cambiarlas o moldearlas. Pues bien, la primera positiva que vamos a ver ahora de nuestra experiencia, vemos cómo el Colegio Tres Olivos, yo no veo mi power, pero ahora, bien, el Colegio Tres Olivos, vemos cómo nace de una unión de familias. La unión de familias en ustedes abajo, que es Entender y Hablar, que fue creada en el 75. Eso quiere decir que era todavía cuando se hablaba de integración, no se hablaba de inclusión y donde el modelo de compartir la enseñanza ordinaria con niños con discapacidad fue muy difícil de conseguir. A pesar de eso, pues estábamos seguros que la inclusión era un paso más y lo que nos rodeaba como colegios aquí en Madrid, pues estaba dispuesto a la integración, pero no a la inclusión, no al 100%. Entonces, se creó la Fundación, tal es la palabra, en el 99, justamente para montar, para crear el Centro Educativo Tres Olivos. ¿Por qué? Pues porque pensamos cuántos niños de educación ordinaria necesitamos para hacer un proyecto de inclusión y un proyecto que vaya, desde luego, en igualdad de condiciones, tanto los niños sin discapacidad como los niños con discapacidad. Y así nace el Colegio Tres Olivos. Claro que es verdad que nace con unos expertos que ya llevan, si hacen el cálculo, 25 años trabajando en pedagogía. Y ahí también nos juntamos con esa idea que ha lanzado el director de los proyectos de responsabilidad internacional, Javier Güemes, que es la formación. Es verdad que para hacer un proyecto de inclusión, pues hace falta tener una formación sólida. La siguiente, por favor, que es la siguiente, nos habla que, a ver, yo la veo, así, en el colegio Tres Olivos está subvencionado por la Comunidad de Madrid, es decir, que es un colegio que la enseñanza es gratuita y actualmente pues atiende a 1.100 alumnos. De los 1.100 alumnos tenemos un 10% que son niños con discapacidad auditiva. Esos niños con discapacidad auditiva son prácticamente todos con una sordera profunda y asisten al colegio desde la edad de cero meses, cuatro meses, porque las mamás tienen los cuatro meses de lactancia, hasta bachillerato y hasta también unas secciones de formación profesional que hemos visto que eran necesarias y que tanto bachillerato como la FP llevan solo 10 años, el colegio 10 años y luego conforme fueron creciendo nuestros niños fuimos ampliando la oferta educativa. Para ello, ¿qué contamos? Pues contamos con un equipo de profesorado, 98 profesores, 7 logopedas o biofonólogas, como lo llaman ustedes en su región, y también contamos con dos pedagogas sordas que son las que nos van a ayudar en un trabajo muy importante de inclusión de las familias y de los demás niños. Todo el personal, y cuando digo todo el personal es desde la limpieza, bueno, a veces cambia la limpieza y tenemos que volver a reanudar la formación, pero todo el personal está capacitado para eliminar las barreras de comunicación, para enseñar a los niños con discapacidad auditiva, no solo a comunicar, sino a trabajar, a aprender, a poder participar en el aula y para ello dominan el lenguaje bimodal, es decir, la lengua de signos española, pero que reproducen en el orden del lenguaje oral y también están entrenados en la utilización de la palabra complementada. El equipo pedagógico decide en cada momento de los apoyos que necesita cada niño y además en la última foto vemos cómo las pedagogas sordas trabajan semanalmente con las familias de los niños que no tienen discapacidad auditiva. Es decir, que la intervención se ve, aquí he puesto una pirámide para que vean ustedes cómo está programada esa intervención. En la parte baja de la pirámide vemos que los niños pequeños, es decir, los niños de intervención temprana, entre cero y tres años, cuatro, como máximo cinco años, reciben una atención muy intensiva. Aquí pone entre seis y nueve o ocho sesiones semanales. ¿Por qué? Pues porque pensamos que la inclusión, como cualquier planteamiento educativo, no tiene que olvidar y no tiene que obviar las necesidades que tienen los niños, cada uno con sus características. Un niño pequeño con una sordera profunda que empieza a tener necesidad de entrenamiento con el implante coclear o su prótesis digital, que necesita también de la intervención familiar, que necesita mucha estimulación, pues intentamos que dentro del horario escolar, dentro de tres olivos, lo reciba. Conforme van evolucionando los chavales, tanto en comunicación primodal como en comunicación oral, basando después en los catorce años, como aquí, en cinco sesiones, para terminar en el pico más alto que reciben tres sesiones. También es verdad que depende de la capacidad cognitiva y que cuando tenemos niños con discapacidad auditiva y pluridiscapacidad, pues tenemos la flexibilidad suficiente como para mantener los apoyos para que esté siempre en una situación de aprovechar tanto los recursos escolares como las habilidades sociales, como estar incluido en el entorno. Si no puede en todos los momentos, bueno, pues procuramos atender todas sus necesidades y que aproveche todo el tiempo en el que está en el colegio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos que también la escuela, es verdad que estamos en un mundo que llamaríamos el primer mundo o el segundo mundo, porque el primer mundo yo supongo que será Suecia, etcétera, y a pesar de que con arreglo a nuestra ubicación, somos el primer mundo, pero con arreglo a Europa, pues estamos en el sur de Europa y siempre nos quejamos de que no llegamos al tople, como dicen Alemania o Suecia u otros, pero a pesar de eso tenemos los equipos necesarios para que la escuela sea accesible. Están viendo ahí en su pantalla un grupito del aula que está utilizando los ordenadores y otro grupito que está entrenándose en una aplicación que gracias a la Fundación Vodafone pudimos realizar, que es cuando tienen el implante coclear o cuando son más pequeños y necesitan entrenarse auditivamente, pues se llama Mínimo, está en la red, es totalmente gratis y se lo pueden ustedes descargar porque es muy útil para diferenciar los pares mínimos y entrenar a los niños en la discriminación auditiva. Entonces, además, la Consejería de Educación da de forma totalmente gratuita la utilización de frecuencia modulada. Aquí ven una clase en la que la profesora está chequeando en primera fila a cinco niños con discapacidad auditiva y lo que hace es que la frecuencia modulada permite que la voz de la profesora le llegue directamente al alumno sin perder inteligibilidad en lo que es la transmisión del habla. Es verdad que lo están viendo ustedes que eso hace que también los profesores se tengan que entrenar y les damos el espacio y les damos la formación. La escuela tiene una filosofía y es intentar controlar el ruido. El ruido es malo para la discriminación de nuestros niños con discapacidad auditiva, que no he dicho, pero es el 10%, quiere decir que tenemos unos 100 niños, fluctúan entre 80, 100, 102, depende los años, pero son muchos niños que si no programamos y no cultivamos esa filosofía de sin ruido es difícil que a pesar de todo lo que tienen puedan llegar al final del día con una inteligibilidad, con haberse enterado de lo que les rodea. Por lo tanto, en las clases ven ustedes aquí una profesora, tenemos que el año pasado lo presentamos también en Viena, tenemos un semáforo y el semáforo está programado para que mantengamos un nivel de confort, de ruido en la clase. Eso se puede regular, puede usted poner 30, 40 decibelios, pero cuando pasa ese umbral, pues pasa ámbar y cuando pasa más ese umbral se pone rojo y hay una sirena que empieza a indicar que hay mucho ruido y por lo tanto hace que baje el umbral de ruido. Eso solo lo hacemos en 4, 5 y 6 años porque pensamos que es el momento de mayor aprendizaje en el que podemos influir más sobre los niños y es difícil que un colectivo de 20 niños oyentes estemos continuamente recordándole que perjudica la comprensión de sus compañeros sordos. Por lo tanto, intentamos hacerlo de forma lúdica y que la inclusión sea algo compartido y algo lúdico que puedan entender porque en cuanto suena la sirena, pues todo el mundo atiende. La siguiente, por favor. Bien, tenemos una cosa muy especial, como dije, como nace de las familias, pues sabemos que la primera inclusión se hace en la familia. Un niño que tiene que estar primero aceptado por la familia, pero también tenemos que ver en el caso de la discapacidad auditiva que tenemos que eliminar las barreras de comunicación y primero en la familia. ¿Por qué? Pues porque el colegio está abierto 5 horas al día, en estos tiempos de pandemia hemos visto que se han quedado 4 meses. Nosotros hemos tenido de marzo a septiembre los niños sin asistir a clase y lo que hacemos es que les enseñamos a las familias, asisten a logopedia una vez por semana y una vez por semana también con la pedagoga sorda que en los primeros años de la intervención les enseñan a actuar, a interactuar con sus hijos. Y las familias, ven ustedes aquí, que aprenden lenguaje bimodal, la lengua de signos española en el orden del lenguaje hablado, aprenden también la palabra complementada conforme van desarrollando las interacciones y la edad va aumentando la edad del niño. Y por lo tanto, quiero resaltar aquí la importancia que ha tenido este planteamiento con arreglo a lo que conté en Viena y con arreglo a lo que estoy contando ahora. Esto es lo que nos ha salvado de los momentos de pandemia. ¿Por qué? Pues porque hemos seguido dando e interactuando con las familias a nivel logopédico, pero la familia en su casa, como ya sabía hablar con sus hijos, ya sabía actuar con sus hijos, pues ha podido poner en marcha y ha sido capaz de realizar las orientaciones y de llevarlas a cabo con buen fin las orientaciones que le damos. Y esto ha sido fundamental, como pongo aquí, ahora durante el seguimiento del COVID, porque muchos niños han vuelto casi mejor que se fueron, porque al disponer de sus padres 24 horas y padres bien entrenados a comunicar con ellos, pues han beneficiado mucho antes que cuando los padres iban a trabajar, tenían mucha prisa, los acostaban y decían, bueno, pues ya en el colegio se habrán encargado de enseñarles y de estimularlos. Aquí hemos tenido la colaboración casi al 99% de todos los padres. Incluso tenemos muchas familias sordas, con hijos sordos, pero sordas asignantes que no hablan y también durante la pandemia han colaborado de forma excepcional. La siguiente, por favor. Bien, en Tres Olivos hemos visto que conforme iban aumentando las edades y conforme íbamos subiendo en el desarrollo escolar y en las adquisiciones escolares, pues la necesidad de abrir, como digo, el bachillerato y también la formación profesional. Al abrir la formación profesional nos estamos encontrando estos últimos cinco años con que, aunque pensemos que 98 niños sordos, perdonad, que unos 100 niños sordos son muchos, pero están repartidos a lo largo de toda la escolaridad, con lo cual la ley dice que dos niños con necesidades educativas por aula, nosotros tenemos tres, cuatro, pero cuando llegan a los 16 años, pues son como mucho cuatro o cinco. De ahí se reparten. Y los que van a formación profesional, bueno, pues no todos quieren hacer, como pongo aquí, lo que tenemos nosotros, que es farmacia y parafarmacia, o tenemos también informática. Hay otros que les apetece hacer otras profesiones. Y lo que ha pasado es que se nos han abierto las puertas a muchos niños con otras patologías, como son trastornos específicos del lenguaje, trastornos del desarrollo autismo. Y ahí también estamos haciendo ahora mucho hincapié y estamos otra vez con otra lucha abierta para intentar que se tenga en cuenta la inclusión a estos niveles. Porque sí que desde la Fundación les damos los apoyos y trabajamos en el aula, pero realmente, oficialmente, no tenemos ratio, no tenemos horas subvencionadas, pagadas por la Consejería de Educación, por el Gobierno, para atender a esta nueva población que nos está llegando de discapacidad. Pero los resultados están siendo muy, muy buenos, en el sentido de que, de repente, llegan una población casi de 60, 70 chavales de otros centros y se encuentran en un centro inclusivo que es capaz de dar una respuesta a todas las necesidades. Y yo creo que es una experiencia que, si ha sido dotada en varias ocasiones de reconocimientos, es porque vamos siempre un poco por delante de lo que la sociedad educativa española pide. Hacemos una meta de reflexión cada semana, cada tres meses, cada año, con las familias abiertas a todos y hace que vayamos avanzando y abriendo un camino que luego compartimos con otras entidades aquí, con las universidades, con la universidad a distancia, que tenemos un máster también en castellano. Y bueno, y ahora les voy a dejar con un pequeño vídeo que hemos grabado la semana pasada. No es el que presentamos en Viena porque ya saben que nos gusta a todos ser más creativos y espero que disfruten viendo este vídeo. Gracias. 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 Mucho hincapié en que todos llevan la mascarilla transparente que yo me puedo poner aquí para que puedan seguir viéndome en lectura labial y que no pierda mucho. Entonces, este es un mensaje de esperanza que lanza todo el mundo. Gracias. Muchas gracias por escucharme. Adoración, de verdad. Un honor haber podido oír de tu voz esta experiencia tan importante. Creo que a todos los que trabajamos por la educación inclusiva, esto nos da un sentido de posibilidad, nos muestra que sí se puede hacer, que sí se puede lograr. Nos muestra que no estamos solos. Creo que algo que tiene de verdad esta convocatoria de Seru Project es mostrar que hay muchas iniciativas que podemos unirnos y que podemos contactarnos. Yo, antes de irnos, pues quisiera como retomar con cada uno y como dejar unos mensajes que creo que son importantes. El primero es que la educación inclusiva es una visión, es un propósito, es un conjunto de acciones colaborativas, intersectoriales, que requieren la participación de todos los actores de la sociedad. Y ahí, estas experiencias lo que han mostrado claramente es que esa intersectorialidad, ese compromiso de otros actores, que no es un problema del maestro y la maestra que están en el aula, que no es solo un problema de los hacedores de las políticas públicas, pues creo que ese es como un mensaje muy importante de llamar a la intersectorialidad y al trabajo colaborativo. El otro tema que creo que es importante es que la diversidad es un valor y es un potencial y esa valoración de la diferencia, ese cambio en las culturas y en la manera, digamos, en que trabajamos todos por quitar barreras y que trabajamos todos de verdad por generar una escuela, que sea un espacio para todos y que sea un espacio para todos y una sociedad que sea un espacio para todos, pues es muy importante. Y, digamos, por último, pues, diga, ahí, pues, los temas de trabajar los ejes de las políticas, las culturas y las prácticas y de tener estos espacios que nos permiten sistematizar experiencias, que nos permiten descubrir esas, digamos, experiencias que están rompiendo moldes. Creo que la educación inclusiva ha sido, tal vez, pionera en las innovaciones, en la flexibilización, en tratar de buscar cómo la educación, digamos, responde a la diversidad y a que todos aprendemos distinto, y a que todos tenemos necesidades y tenemos, además, potencialidades distintas a las que la escuela y todos los que trabajamos en la educación tenemos que responder. Por último, yo quisiera muy rápido darle la palabra a cada uno, empezando, pues, por de atrás para adelante, para adoración primero, como un consejo del cómo. A veces los que somos maestros necesitamos ver el cómo. Entonces, un consejo para todos los maestros, maestras, para todos los que están participando hoy en la conferencia. Entonces, empezamos desde la experiencia de ustedes. ¿Qué consejo dan? Muy corto para empezar uno por uno. Empecemos por adoración primero. Yo el primer consejo que doy es la empatía. O sea, cuando tienes un niño o un profesor, cuando eres directora o algo así, es ponerte en su lugar y pensar que lo tienes que querer. Y ver lo que tienes que hacer, pero desde una perspectiva muy positiva y decir, bueno, pues, qué puedo aportar, qué se le puede hacer y ser muy generosos en el sentido y muy humildes. Es decir, que, bueno, pues, eso sé hacerlo, pero eso no sé. Tú qué piensas, cómo lo haría mejor. Y es un trabajo tan de equipo, tan de equipo, que yo lo que le daría a alguien que empieza o que lleva mucho tiempo, o yo hoy mismo al mediodía he tenido reunión con mi equipo, pues es estar a la escucha y siempre aprender. Siempre se aprende. Yo hoy he tomado nota de ciertas cosas que han dicho todos mis compañeros y mañana voy a volverlo a decir a mi colegio y ya termino el día contenta, porque aquí ya es más tarde, casi de noche. Y es eso, tener siempre ganas de ver al otro y siempre ganas de superar lo que uno se está haciendo. Nunca pensar que ya está. Siempre se puede, se puede mejorar, siempre se puede aportar algo para que la vida de la otra persona, las personas con discapacidad, sea una vida más feliz y más libre para ellos, más que puedan elegir su futuro. Ya, hay muchas gracias, Adoración. Seguimos muy rápido. Ya nos quedan solo dos minutos con Carla y Víctor. Desde Brasil, un consejo para todos los que acompañan hoy este panel. Pienso que para los maestros, para los papás y para todos los que estamos acá, es creer, es ser encantado. Ser maestro es precioso, ser maestro de todos y con diversidad es más encantador aún. Y aprendemos e inventamos mucho. Esto es magia pura y es un regalo que no podemos perder quien acredita en la humanidad. Muchas gracias. Y entonces, para terminar, Alicia, nos devolvimos de las prácticas a la política. Entonces, un consejo para los hacedores de política. Pues yo pienso que lo más importante es continuar sensibilizando, continuar rompiendo esa barrera cultural, continuar integrándonos a nivel de sociedad y haciendo que esto sea igualitario, equitativo e inclusivo para todos. Aceptar la diversidad y disfrutarla y continuar invirtiendo en que todos los niños y niñas, en el caso de nuestra política y todas las personas con condición de discapacidad estén incluidas y sean parte de los proyectos gubernamentales y de Estado para que tengan todas sus necesidades cubiertas y sean parte de la sociedad. Alicia, muchas gracias. Ya llegamos entonces al final del panel. A todos, de verdad, qué honor haber podido estar acá, qué honor haber podido oír estas historias que nos abren rutas para encontrarnos, para cooperar, para seguir innovando. Muchas gracias a la Fundación Descúbreme, a ESL Foundation, a traer esta iniciativa Zero Project a Latinoamérica. Seguramente traerá muchos resultados para que la región avance en este propósito común de una educación para todos. Muchísimas gracias por la invitación y a los panelistas, muchas gracias.